Ha finalizado el partido entre el Bayern Múnich y el Arsenal de Inglaterra Victoria Bávara por un gol a cero, el único tanto lo marcó Kimmich Finalmente el partido en el estadio del Arsenal terminó 2 a 2 Y en Alemania 1 a 0 para un global de 3 a 2 Ya vamos a revisar el único gol del partido Pero vamos primero a analizar un poquito el partido A revisar la estadística individual de cada jugador Y también global del partido Bueno y para empezar esta fue la alineación que puso el Bayern Múnich Prácticamente la mayoría de sus titulares era un partido importante Estaba con Neuer capitán en el arco Con un partido regular, un partido bueno Destacable porque respondió cuando se lo comprometió Y bueno nunca, nunca, nunca decepciona a Neuer Un arquerazo a la figura del partido Kimmich A pesar de que obtuvo una tarjeta maría Fue lo mejor del compromiso 8.5 adicional por el gol Cuando también destacar el buen funcionamiento de Kimmich en el costado derecho Harry Kane un partido donde de acuerdo a lo que se esperaba pasó desapercibido Pero en fin fue un partido importante desde lo táctico para Harry Kane Se llevaba marcas y fue de la delantera pues De lo que más se destacó Musiala similar a lo de Kane Poco desapercibido Y en el sentido del rival Bueno esta fue la alineación del Bayern Múnich Y luego en el sentido del rival Destacar solamente el lado del medio campo Que fue el que más sudó y que mejor se vio Sobre todo de Clan Race Por eso tuvo una calificación de 7.4 Y en la parte defensiva Podemos apreciar calificaciones menores a 7 Una varía para White Y el más incisivo El que más la sudó arriba Fue sin dudas La Cobra Kai Havert Muy pocos cambios por un partido de alto riesgo Por general cuando son así Los técnicos prefieren no tocar la alineación Minji Kim Fue uno de los dos cambios del Bayern Múnich Junto a Upamecano Que ingresó al final del partido Ingresó Kim Debido a una lesión de Masraoui Mientras que en el Arsenal Ingresó a trozar el revulsivo de este equipo Que no pudo hacer mucho Por Martinelli Gabriel Jesús también ingresó Por Jorginho Mayor fuerza ofensiva Que no le serviría al final Y Tomiyasu también salió Para darle ingreso a Njitiá Pero bueno El partido destacable En la parte ofensiva del Bayern Múnich Tuvo una mayor cantidad de tiros Parejos en tiros a puerta Pero en tiros generales El Bayern Múnich se impuso Posición de pelota 51% 49% El partido parejo El 1 por 0 creo que fue justo En el sentido de que el rival Era el favorito O sea el rival del Arsenal Es decir el Bayern Múnich Era el favorito Y se lo terminó llevando Partido que también Pudo haber sido para el Arsenal De esos partidos Que por lo general Los rivales Salen a defenderse Pero comienzan a perder el partido Y se pueden ir al ataque O se mandan al ataque Buscando el empate El Arsenal Pudo haber en algún momento Conseguido el empate Pero lamentablemente No salió al equipo de los ganos Bueno el gol llega Al minuto 63 Gran jugada por derecha El Bayern Múnich Vemos como estaba atacando Y como defendía El equipo del Arsenal Con 4 hombres En el fondo Y los 3 mediocampistas Aquí Muy marcada Bueno los 4 mediocampistas Acá muy marcada La alineación En defensiva Que proponía El técnico Arteta El técnico Arteta Muy bien Entonces Esta jugada Parte de la derecha Y levanta un centro O sea centro tiro Eso es lo que yo no puedo entender Que es lo que buscaba Me parece que es Ané La saca el portero del Arsenal Y en una segunda jugada En el rebote Que queda Cerquita De la esquina Del área penal Saca un centro Rafael Guerreiro Y aparece como hombre No programado Lateral Joshua Kimmich Kimmich Anota este gol de cabeza Y pone a gritar A los bávaros Con todo Con toda la pasión Y los vestes así El cerebro Y motor De este Bayern Múnich Que le da el paso A las semifinales Bien Ahora se suma A el Borussia Dortmund Y al equipo De el PSG Una semifinal Atípica Porque por ejemplo El año pasado Vimos semifinalistas Italianos Como el Inter Y el Milan O si no También años atrás Veíamos Par de semifinalistas Ingleses Par de semifinalistas Españoles Y ahora tenemos Par de semifinalistas Alemanes Después de creo que Más de 12 años Desde que el Bayern Múnich Y el Borussia Dortmund Jugaron la final En el 2012 No recuerdo En el 2012 2013 En esa edición Así que Bien por los equipos Alemanes Que sorprendentemente Ninguno es campeón De la Bundesliga El campeón es el Leverkusen Y hay dos semifinalistas Alemanes El Bayern Múnich Y el Borussia Dortmund El PSG Se suma como francés Y falta ver Qué pasa con el Real Madrid Manchester City No recuerdo No recuerdo No recuerdo No recuerdo